Hoy para resolver esa pregunta que hicimos unos días atrás, donde hablamos de cómo exprimir el limón para nuestro ceviche. Así que estamos ya a fin de semana, este 23 de enero vamos a hacer este curso de ceviche, donde se vienen temas muy importantes para que puedas lograr tener un ceviche para restaurante. Primero que todo, ¿cómo mantener el limón? El limón, primero que todo, tenemos que saber que tiene que ser lo más verde posible, verse lo más verde posible. ¿Cómo lo mantengo? Mi primer tip, en agua con hielo. El agua con hielo lo que va a hacer es que al momento de cortarlo, me va a dar mayor durabilidad por la temperatura que estamos aquí en la costa, en Ecuador. Entonces, es una manera de cómo conservarlo, para un periodo de una hora que vos puedas utilizarlo en el servicio de tu ceviche. A medida que vas consumiendo, vas cortando más y vamos manteniendo siempre esa cadena de frío adecuada para que el ceviche sea igual que la playa. ¿Cómo vamos? Mi primer tip, agua con hielo. Mi segundo tip, vamos a cortar el limón, una cuarta parte, para poder ya luego exprimirlo. Vamos a cortar otro para poder tener, este es mi segundo tip, para poder lograr tener la mayor cantidad de jugo posible para poder lograr hacer mi ceviche. Bien, hay gente que dice que lo exprime a mano, a mí me gusta exprimirlo con el exprimidor. Fue diseñado justamente y este exprimidor tiene un recubrimiento que no tiene contacto, ¿sí? Con el ácido y todo, así que va a ser extremadamente la herramienta adecuada para poder exprimirlo. Tenemos primer tip, agua con hielo. Segundo tip, cómo cortarlo. Y tercer tip, es no presionarlo al 100% el limón. Lo vas a poner acá. Presiono, miren la presión que yo hago con la mano. ¿Sí? Presiono. Y mi última presión la voy a hacer aquí, miren. Hago aquí, esto no iría al ceviche porque eso me va a dar un sabor amargo, ya que tendría contacto con la parte de todo el ollejo, toda la parte del limón. Lo blanco y eso sería un sabor amargo para nuestro ceviche. Vamos a presionarlo de vuelta para que lo puedas visualizar. Presiono, miren, y mi última presión lo hago aparte porque este lo puedo usar para una limonada o lo puedo usar para hacer otra cosa. Esto es para curtir el pescadito, para poder lograr encurtir también los mariscos. Así que bueno, esto era solamente la pregunta que quería resolver, que hicimos la semana anterior, unos días atrás. Pero bueno, no me podía quedar sin darte la respuesta porque hubo que había muchos criterios diferentes. Algunos acertaron, algunos, pero son tres y aquí te los estoy dando. Así que bueno, espero que te hayan gustado estos secretitos. Nos vemos este sábado 23 para que puedas también disfrutar de unos buenos ceviches ya que estamos en época de playa. Así que soy Diego Lavalletto, nos vemos en la próxima.